que le dije cuando llegué. Estamos con Isabel Palomé, que estamos también con Andrea Pérez Chane, ya sabemos, es como nuestro Eduardo García Cardona de TV Ciudad. Pero también quería decir que hoy Niña Lobo copó la pantalla de TV Ciudad porque una de las integrantes es Julia Guerriero, hija de Ogue. Así que hoy es un día absolutamente de esta banda preciosa que también vamos a nombrar a las otras dos integrantes, la pueden decir ustedes, Camila, las Camilas, ¿no? Sí, Camila Rodríguez y Camila Agustillo. Y esta banda que nació a fines de 2018 pero que se consolidó en 2019 a partir de tu llegada y que ha tenido una evolución en la que cada pasito que han dado ha sido como desde afuera, ¿no? Siento que ha sido como pensado, sentido y absolutamente vivido. ¿Cómo lo viven ustedes esta actualidad que las tiene ante un show grande en la trastienda? Creo que sentido sin dudas, pero pensado medio que no tanto. Fueron como circunstancias que se dieron y bueno, vamos para ahí y lo hacemos con toda la cabeza y eso, con todo el sentimiento, pero no tan pensado. Y bueno, y ahora la circunstancia actual, Chane, capaz que te puede contar. ¿La circunstancia del toque? Sí. Sí, creo que es eso, es más una cuestión como de acomodarnos a las cosas que se van presentando y justo esta presentación es como, es un momento re especial para nosotras porque lo que venimos como hablando y eso es que es la primera vez que tocamos solas en un escenario de estas características y con una propuesta como tal integral en estética y en sonido y es un desafío que medio que nos vamos a enterar el sábado a ver cómo sale, porque claro. Es la primera vez que tocan solas, dicen ustedes, como que fuera una cosa. En el escenario sí. Pero ustedes han tocado en compañías brillantes y es una de las cosas que ha hecho también esa explosión de Niña Logo que supo ser trending topic. Aguanta, ¿no? Es verdad, es verdad. Sí, creo que tuvimos la suerte de compartir el escenario con nuestros ídolos, nos ha pasado que eso es un sueño realmente. No lo esperábamos, bueno, nos pasó en marzo tocar con el matón policía motorizado que desde el momento uno fueron nuestros referentes, o sea, estábamos todas de acuerdo en que era nuestra banda preferida. Y después, bueno, tocar con No te va a gustar en Estadio Centenario, con Etei los Problems en la Trastienda también, que esa fue la primera vez que tocamos en la Trastienda. Como que siempre hemos tenido una compañía realmente de sueños. Sí, sí, sí. Y aparte en los grandes festivales, ¿no? Festivales masivos que hizo, hizo que este grupo, que es un quinteto de mujeres muy jóvenes, con un sonido, con un sello de identidad. Confieso que empecé, conocí algunas canciones, pero empecé a investigarlas y me enamoré primero del grupo, porque ustedes tienen una conexión en esto que está sucediendo acá, en esta entrevista que ustedes están viendo, no lo estoy inventando. Ellas, por un micrófono, están sabiendo, sin pisar mucho más que nosotros, los cuatro conductores de Ciudad Viva, esta coordenada de encontrar, como fue con la necesidad de tu llegada, el sonido justo de una banda que, no les voy a preguntar cómo se define, cómo les preguntan en algunos programas, pero que sí, tiene grandes logros, ¿no? Tuvieron dos, ya tuvieron dos grabaciones previas, pero ahora el toque de la Trastienda tiene que ver con el EP. Sí, con el disco. Con el disco. Claro. Es que en realidad, bueno, desde que sacamos el disco en diciembre, nos planteamos que la presentación fuera todo lo que nosotras queríamos, o sea, plantearnos un show completo, poder representar, buscar la forma de representar lo mejor posible. Y, bueno, nos dimos pila de tiempo porque salió el disco en diciembre y lo vamos a presentar ahora en junio. Entonces, es como, ta, nos dimos el tiempo para poder pensarlo y para poder llegar realmente como creemos. Sí, total. Yo decía hoy pensada, que vos decías que no sé si tanto, también pasó con lo de la pandemia, ¿no? Que ustedes aprovecharon eso que, bueno, que significó noticias tristes, como la suspensión de un festival masivo, a explorar otras áreas y encontrar un público que hoy por hoy es también masivo, el de Niña Lobo. Sí, sí, o sea, la pandemia justamente nos abrió puertas. Y con esto que decías de los festivales y el Pilsen Rock nos abrió puertas que como que hasta el día de hoy creo que resuena eso en nosotras. Y un poco creo que el sábado también es encontrarnos con la gente porque va a ser también show así sin mesas y estamos como... Sí, viendo qué pasa. Sí, Cristel, la tequi nos decía el otro día, no sé cómo es un poco de Niña Lobo. Nosotros tampoco, o sea, queremos ver qué pasa ahí, a ver si existe. Encuentro, claro, sí. Es un encuentro que estamos esperándose mucho tiempo y que realmente no sabemos qué va a pasar. ¿Qué es lo que duró la vida de Alien? ¿Qué es? El disco, ¿el nombre del disco? ¿Qué es el nombre o qué es conceptualmente? No, no, ¿qué es para ustedes? ¿Qué es en este momento? Para mí es crecimiento. Totalmente, totalmente, sí. ¿Por qué? Porque es el crecimiento nuestro que hicimos a nivel como personal y musical del desarrollo nuestro de empezar a hacer banda hasta el momento de grabar el disco que tuvimos que como... Los dolores de crecimiento, crecer mucho, aprender mucho para conseguir algo que queríamos. Y después por lo que cuenta el disco, que es un poco como crecer y dejar atrás la inocencia de, no sé, de la infancia un poco, de la adolescencia y como arte contra la pared, me parece. Sí, totalmente de acuerdo. Aparte como de la exposición y la sinceridad de, bueno, admitir las cosas y en todo aspecto, mismo del sonido hasta las letras, todo, como que todas tuvimos un proceso ahí de, bueno, reubicarnos, explorar y ver para hacia dónde vamos ahora. Y nada, es como nuestro bebé. Un bebé que ha sido construido con mucha generosidad, pero también con ese saber qué es lo que falta y qué es lo que viene faltando y dónde nos vamos a sentir cómodos. Por eso, en la suspensión de la pandemia ya os contaban de eso, de la sensación de que estábamos en un momento justo y que, bueno, que sucedió esto. Pero este reencuentro con las pautas que ustedes han tenido hasta ahora, ¿cómo se viene? ¿Qué indicios han tenido de lo que va a suceder el sábado? Bueno, como de la gente, realmente lo que esperamos es, no sabemos, eso no sabemos, pero de nuestro lado es mucho trabajo, realmente lo venimos pensando hace muchos meses y el trabajo que hemos metido es un montón, no solamente muchísimas horas de ensayo y de sacrificio de, tipo, hace mucho fin de semana, que no tenemos ni un día libre y también está por fuera de pila de cosas, de equipos, de arte, de todo. Así que es mucho trabajo. Vamos a trabajar con gente que encara mucho en arte y en vestuario, en luces, en todo. Tenemos un equipo increíble que está trabajando hace mucho tiempo con mucho amor y entonces en ese sentido estamos como... Por eso yo digo que el sábado un poco lo vamos a descubrir porque es como venimos trabajando con los elementos por separado un poco y cuando se congregue todo, no sé qué va a pasar. Capaz que nos compensamos y no morimos ahí, pero... ¿Y cuál es la búsqueda? Porque una banda que ya fue reconocida como banda revelación, ¿qué pasa después? Porque el carnaval se da eso, ¿viste? Hay un grupo del principio que es de maravilla, pero después el desafío hacia la interna es otro. ¿Qué pasa con ustedes? Creo que eso de banda revelación, eso es tan externo y es tan como se ve desde afuera y todo que como que nunca nos dejamos influir por eso y realmente siempre seguimos como en este camino de meterle y vamos todas para adelante o por el mismo lado. Porque eso realmente es como... Estaban todas afuera que nunca nos sentimos como nosotras, eso. Como que la revelación nuestra fue dentro de la música y dentro de cada una de sus posibilidades y no como desde afuera hacia adentro, digamos. Sí, además creo que la presión nos viene más como por instancias, como por pasos, ¿viste? Como el centenario era como llegar a poder tocar en un lugar tan grande al lado de una compañía tan grande. Después, ¿no? Como el teatro de verano, ahora esto. Después en noviembre que se viene el festival de Primera Sound en Buenos Aires, en Chile, que también es otro desafío como emocional, musical, logístico. Entonces es como que la presión se va dando según las cosas que nos pasan. Y bueno, estamos hablando de desafíos y estamos hablando de mujeres. Y a veces por la juventud que ustedes tienen, que las cinco tienen, se pierden ciertas perspectivas. Esto que decís de los toques, de los ensayos, de los viajes. Hay una doctora, por ejemplo, en el grupo, ¿no? Entonces, también esa apuesta de poner la vida en un proyecto que por suerte está teniendo muchos frutos. Les dejo que den los detalles de la jornada del sábado. Invitamos a la gente de Ciudad de Ibaír. Bueno, es el sábado 4 de junio en la trastienda. Las entradas están en hábitat o se pueden comprar online o en el hábitat de la cuadra de tu casa. Y es a las 9 horas. Sí, 20.30 es puertas y a las 21 arrancamos. Es bastante puntual. Y está, es un sueño. Realmente, si pudieran ir, es increíble. Vamos a ir. Si ponemos en compromiso a la gente de TV Ciudad que algún día vayamos a grabar, nos firman los envisos. No se van a arrepentir. Bueno, nosotros sabés que nos estamos, saben que nos estamos despidiendo del programa desde acá, del Club Cultural Charco. Les damos, ¿les gustó el club? ¿Lo conocían? Hermoso. Sí, no lo conocí. Es hermoso. Bueno, también. Esto de Ciudad Viva y esto de TV Ciudad, de Tender Puentes, ojalá también haya sido hacia cada uno de sus hogares. Nosotros nos vamos y nos respetamos.